El susto de la semana, donde me mandáis vuestros sustos y yo los recopilo y los pongo Vamos a ver por aquí Si hay algo Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Oh, mira, el teléfono móvil ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Aaah! 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 ¡Hijo de madre! ¡Aaah! No, yo lo haya hecho haciendo el chorras, pero bueno ¡Oh, mierda! Bueno, es un horror ¡Aaah! ¡Me cago en la puta! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Uno! ¡No van a venir! ¡Les da cutupeto! ¡Qué cojones! ¡Si he pasado por la puerta! ¡Ahora qué hijos de puta! ¡Estás muerto! ¡Y al igual que tu padre! ¡Tengo unos zapatos de que... ¡Aaah! ¡Me cago en su puta madre! ¡Aaah! ¡Sube! ¡Ah! ¡No se puede subir más! Tío, es bueno leer No, no se puede... Bueno leer Siempre Es recomendable No, ma... Leer no mata No, por la ventana no te tienes... ¡Aaah! Tío, suena el viento y la... Y la ventana se cerra... Por ahí hemos venido antes ¡Aaah! ¡Joder! ¡Tío! ¡Qué susto! ¡Tío, madre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me va a aplastar, mamá! ¿Verdad? ¡Pita! 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 Ahora creo que ya no hay un jodado así ¡Aaah! ¡Ezquera, izquierda! ¡Me tío, mira! ¡Aaah! Nosotros ya nos íbamos Y tú te quedas ahí Y ya Ya tú ya sabrás lo que haces Campea, Dani, campea Pero, vete Por una luta Para que no hayas ido ¡Con... ¡Yo qué sé! ¡Aaah! ¡Con... ¡Yo qué sé! ¡Aaah! Muchas gracias a los participantes De verdad Sus canales están abajo En la descripción Recordad que para participar Solo tenéis que mandarme O por Twitter O por mensaje privado El vídeo que queréis Y me indicáis exactamente En qué minuto Y segundo Está vuestro susto Podéis mandar más de un susto Podéis mandar más de un vídeo Y podéis repetir Varias semanas Así que espero que os animéis ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!